En el Northern Quarter hay muchísimos artistas, pintores, y aquí hay uno muy especial. ¿Por qué especial? A ver. Ya verás, ya verás. ¡Apa, Borja! ¡Hombre, vaca! ¿Qué tal? Bien. Mira, Joana, este te tenía aquí escondido, a Borja. ¡Hola, Borja! Hola. Sí. ¿Y vasco? ¿Vasco? A ver, ¿vasco de dónde? De Leyoa. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Manchester? Dos años y medio. Me vine a buscar la vida como artista. Aquí realmente la gente invierte más en arte, se gasta más, se puede vivir. Así que me vine a Manchester y ya encontré este espacio. ¿Pero tú qué haces exactamente? Me centro en la pintura, soy pintor, en los retratos y también en caricatura. Ya desde hace un año abrí una academia digital para artistas en la que les enseño a vender su arte online. Pues venderá hoy en día a cualquier parte del mundo. Y ahora tengo dentro un poquito una exposición, justo me habéis pillado acabando este retrato. Y voy a presentar tres. Este sería la alegría, este sería la tristeza y aquella un poco la rabia, la impotencia. A ver, enséñame más cuadros. Me hice un retrato. ¿Eres tú? Con el muro de Berlín, otro autorretrato que lo titulé Conversaciones con Magritte. Al fondo metí un poco un paisaje de la galea para acordarme de casa. Ay, Óscari, ¿no? Claro que sí, hombre. Mira, te voy a enseñar una cosa que igual no has visto hasta ahora, que es muy interesante. A ver. Estaba yo con un amigo una vez en el sofá, súper aburrido, empecé a hacer así con el dedo, ¿sabes? En el sofá de terciopelo cuando se queda la marca. Sí. Pues se me ocurrió una olvida. ¡Ostras! Esto tiene que llevar un trabajazo. Tarda unas tres horas así solo. ¿Solo? Lo que pasa es que si haces así se gorra. Así hay que tener... Hay que tener mucho cuidado. Estoy trabajando ahora en una serie de Playmobiles porque hace poco abrí mi caja de los secretos. Estoy retratando a mis Playmobiles tal y como quedaron de la batalla con los dinosaurios y de todo. Oye, ¿qué? ¿No me haces un Playmobil a mí? ¿Uno de estos? ¿Eh? Venga, va. Bueno, ya está, ¿eh? A ver, venga, enseña. Venga, venga. ¿Eh? Paddy Tainu. ¡Qué pasada, Borja! ¡Qué ricasco! Si parece aquí al cámara que tengo yo aquí, ¿eh, Joan? Ese eres tú. Con la barba, la cámara. Y ahí, la camiseta de Vascos por el Mundo. Vale, Vascos por el Mundo. Maca, ¿qué te parece? Mola muchísimo, la verdad. Todo un artista. Bueno, ¿y esto para ti? ¡Ay, es que ricasco, Borja! Pues con ese pedazo de regalo yo te tengo que preguntar si vas a volver a Buscabi. Sí, tengo pensado volver, pero de aquí a dos añitos, así, no es seguro todavía. Pero sí, sí quiero volver, sí. Pues cuando vuelvas me avisas y me pintas otro cuadro. Pero eso me lo pagas, ¿eh? ¡Venga! ¡Vale! ¡Abur, Borja! ¡Venga, Abur! ¡Es que ricasco, Abur, Borja! ¡Abur, Abur, Abur!